Todos estamos emocionados y alegres porque si no Alice quiere arrancar a lo bomba regalándote ítems, personajes, armas por doquier de todas las formas y colores inimaginables, pero ¿realmente sabemos qué son estos regalos pre-registro? ¿Para qué los vamos a usar? ¿Son útiles o basuras rápidamente descartables? Pues bueno, aquí les voy a responder sus preguntas con todos los regalos de pre-registro anunciados hasta la fecha en que se está publicando el video y para que no anden perdidos de qué hace qué cosa ya una vez dentro del juego. Entonces, comencemos con los cristales crepusculares. Esta es la moneda principal del juego, la única que nos permite hacer rolls y obtener armas, personajes, etcétera de los banners por medio del gacha del juego. Estos los podemos obtener avanzando en el modo historia y cumpliendo los retos de cada verso o si tenemos dinero real comprándolos en la tienda del juego. Por supuesto, mi recomendación es ahorrar lo más posible para utilizarlos cuando salga algún banner o colaboración donde realmente te interese obtener algo específico. La segunda moneda del juego son los oros o golds, los cuales se utilizan para variedad de cosas que pueden ser mejorar las armas, las invocaciones o evolucionarlas, por ejemplo. El proceso, además de ciertos materiales específicos, siempre va a requerir que paguemos una cierta cantidad de gold, así que es bueno manejar una buena suma ya que es una rutina siempre ir mejorando todo tu equipamiento dentro del juego. Luego, tenemos el arma Snowflake Spear o Lanza Copo de Nieve. Es una arma SR que podemos mejorar a nivel L y que la verdad no está nada mal para usarla de comienzo con tus personajes atacantes. Como personaje, nos dan de bonus a la Bella Durmiente con su oficio de Sorcerer, a lo que siempre digo que cualquier nuevo personaje que obtenemos es más que bienvenido. Lo interesante es el arma con la que viene acompañada, la marioneta del dragón sellado. De hecho, su historia de arma es interesante por cómo conecta de forma misteriosa en el Yoko Verso, pero lo importante es que es un arma tipo orbe. Para expandir en esto, los oficios mágicos normalmente basan sus habilidades en dar estatus positivos, negativos o curar, y la única forma que tienen para atacar son con las armas tipo orbe. Y el dragón creo que es de las pocas, sino la única que está disponible de salida. Su uso y efectividad ya dentro del juego es algo debatible, porque si bien te permite atacar, para los oficios que la usan lo que se espera es que se especialicen en ser soportes de los atacantes en un combate, no atacantes per se. Creo que para el modo historia es un arma útil de andar, pero para los combates pvp, como explicaba, uno está esperando que hagas tu trabajo de la forma más eficiente posible. Por eso en tu gremio hay atacantes y soportes, así que deja que los que atacan hagan su trabajo y enfócate en hacer el tuyo que es ser soporte. Un premio adicional es Fina, The Loyal Falls Group, una Nightmare o bien podríamos definirle invocación del juego. Sí que es útil, más porque al inicio no vas a tener muchas invocaciones de las cuales escoger, pero eventualmente vas a darte cuenta de que su uso es muy estándar y rápidamente descartable. Ahora, nos van a dar 60 colmillos de dragón, 20 por cada elemento. Les mandamos un poco qué hace este ítem. Los colmillos, ojos y escamas de dragón son ítems que ayudan a evolucionar tus armas, lo que significa pasar tus armas de grado A a S, de S a SS o de SS a L, que es el grado mayor que puedes obtener. Estos ítems para evolución se usan de acuerdo al elemento de tu arma, por ende si tu arma es de tipo agua, necesitarás la cantidad específica de colmillos, ojos o escamas de ese mismo elemento para hacerla evolucionar. Los colmillos que son los que van a regalar es el material base para impulsar la evolución en los primeros niveles y la cantidad que nos están dando honestamente es una miseria, pero bueno, algo es algo. Una cosa más, esos ítems puedes obtenerlos en eventos que surgen varias veces a la semana, pero dependiendo del día, es el elemento que te entregan. Por ejemplo, en Japón los tipo fuego son los martes, jueves y sábados. Los otros elementos en los días entre medio de forma intercalada. Básicamente para motivarte a entrar a jugar todos los días, para farmear lo que vayas necesitando. Por último tenemos un set de 5 actualizaciones para armas, escudos y glifos o tabletas, o como les vayan a nombrar a esas cosas en español. Estos ítems donan experiencia a tu equipo para que suban de nivel. Las que son espaditas dan experiencia a las armas, las que son escudos es a tu equipo, pleca de estuario y las tabletas son para las invocaciones a cada Nightmare. La cantidad claro es una miseria, que bien nos la vamos a volar en aumentar de nivel a un solo ítem, pero de nuevo, algo es algo. Y bueno, esos son todos los diferentes regalos de preregistro planeados para el lanzamiento del global. Recuerden ocuparlos inteligentemente. Y si quieren más contenido de Sinoalice, no se olviden de suscribirse al canal, donde voy a seguir subiendo mucha más información, guías, tips y contenido del lore del mismo. Ya una vez tengamos el juego en nuestras manos, claro. Nos vemos en otra. Sinoalice 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 Sinoalice